Saludos y bienvenidos, soy Berto Stormtrooper y hoy estamos dándole un review a la figura Mazinger Z de 12 pulgadas con luz de la compañía SD Toys y me encanta esta figura, esta figura está disponible ahora mismo de la compañía Entertainment Earth, pondré un link, un enlace en la descripción de este video si ustedes quieren ordenar la suya y el precio cuesta aproximadamente 70 dólares, esta figura está hermosa, me encanta, yo soy súper fanático de Mazinger Z de Grand Mazinger, criándome en Puerto Rico como niño yo veía los muñequitos de Mazinger todos los días corríamos de la escuela a la casa a ver estos muñequitos y era uno de mis robots absolutamente favoritos. Empezando aquí con la caja, la caja está muy bonita, aquí tenemos el nombre de Mazinger Z en japonés y tenemos arte de Mazinger aquí en la caja, muy muy similar al arte como se veía en esos muñequitos en esa serie de anime originales, podemos ver que el arte se extiende a los lados de la caja, aquí en cada lado Mazinger Z figura de 30 centímetros o 12 pulgadas depende de donde esté en vida con luz, si estamos aquí en regiones americanas pues somos de 12 pulgadas y para el resto del mundo que lo lo hace correctamente, miden correctamente pues entonces serían 30 centímetros. Yo no estoy muy familiarizado con la compañía SD Toys, esta compañía es nueva para mí pero aparentemente está una compañía basada en Barcelona, España y aquí tenemos unas fotos de Mazinger para ver cómo se ve desde el frente y desde atrás, se iluminan los ojos y el pecho, tenemos un botón aquí atrás donde le podemos dar el botón y podemos iluminar la figura, bueno vamos entonces a mirar la figura, la figura, tengo una historia un poco rara o cómica con esta figura, aquí tenemos la figura que nuevamente mide 12 pulgadas o 30 centímetros, viene la figura y viene el pílder, vamos a mirar el pílder un momento porque el pílder fue una cosa que me pareció a mí muy rara, el pílder está, bueno está hermoso, déjame ver si puedo traerlo aquí cerquita y podemos enfocarlo porque cuando están así las cosas pequeñitas como que son difíciles de enfocar, bueno aquí está el pílder, el pílder está como les dije está hermoso, está todo decorado en rojo, tiene el cristal azul, las luces amarillas entonces tenemos plata para los abanicos de las alas, muy bonitos, entonces las alas, bueno miramos alrededor, tenemos todos los detalles del pílder, bueno las alas se pueden naturalmente doblar para conectar el pílder con Mazinger y aquí fue donde me fijé de algo raro, si se fijan en esta ala al lado izquierdo, pueden ver que la parte trasera de la ala sube directamente de arriba abajo, mientras que la parte delantera está a un ángulo, bueno así esperamos que se vean las alas normalmente, así como vamos a ver las alas de un vehículo aérea, bueno vamos entonces a mirar el otro lado, la ala o el a la derecha y van a notar que en la parte delantera sube directamente de arriba abajo, mientras que es la parte trasera la que está en ángulo, entonces aparentemente tiene el pílder tiene dos alas izquierdas, me pareció muy raro, yo pensé que bueno entonces me enviaron una pieza mal asamblada y bueno que hice entonces, ordené otro, bueno fíjense entonces cuando miremos el otro pílder que tenemos las dos alas de la izquierda que se ven como pensamos que se vean correctamente, mientras que miramos que las dos alas del lado derecho se ven incorrectas aparentemente, los dos pílder tienen dos alas izquierdas, me parece muy raro que me hayan llegado dos figuras, una detrás de la otra de seguidito y que las dos estén mal asambladas, me parece muy raro, yo estoy pensando que es posible que simplemente le pusieron ala izquierda, fue la única ala que hicieron y todos los pílder bien haciendo con lo que aparentemente son dos alas izquierdas, me parece, no estoy seguro, pero no quiero pensar que me van a llegar dos figuras de seguido y las dos con el mismo error, es imposible, bueno pero ahí está, es algo que para que tengan al tanto que aparentemente las alas no son no son correctas, las alas van a ser simplemente el mismo molde de la ala izquierda, es lo que va a tener en los dos lados, bueno, bueno como les dije entonces las alas si se pueden doblar para conectar con Mazinger, cuando se conecte con el Mazinger si se fijan la parte de arriba de la cabeza es plana y la parte de abajo del pílder es plano también, así que no se conecta como tal, sino que el pílder pues se sienta ahí y ahí va a quedar sentado y si lo mueven mucho pues el pílder va a bailar y es posible que se les caiga, así que ya saben que esto no es una figura de acción de estar jugando con ella, sino que es más para ponerla en display, pero aquí ya entonces tenemos el pílder, pílder contacto conectado con el Mazinger y se ve absolutamente hermoso, nuestro Mazinger en nuestros colores clásicos de plata con negro y con azul, se ve absolutamente hermoso, tenemos las las orejitas aquí son en dorado y los pechos del tiene entonces están hechos en rojo y dándole la vuelta a la figura completa, hermosa que está esta figura, bien bonita, bien limpia, aquí tenemos donde podemos entrar las baterías, son tres baterías de botón y tenemos el botón aquí donde vamos a encender las luces en un momento, dando la vuelta completamente, vamos entonces a mirar para articulación, no es mucha la articulación con esta figura, los brazos se pueden mover hacia el frente y hacia atrás, dar la vuelta completamente hasta donde el pecho nos deje, naturalmente donde llega hasta el pecho no vamos a poder darle la vuelta completa, los brazos los podemos doblar a la o no doblar sino rotar aquí al codo, podemos dar rotación en el codo y también podemos dar rotación aquí en la muñeca, podemos hacer rotación en la rodilla y también podemos hacer rotación abajo en el pie y eso va a ser básicamente toda la articulación que tiene la figura, como les dije esta es una figura más para display que para más nada, no es una de estar jugando con ellas dándoles así, dándoles cantazos, bueno déjenme entonces apagar la luz para enseñarles cómo vamos a, nuevamente vamos a darle a este botón aquí atrás, para encenderlo y vamos a encender las luces de los ojos y las luces del pecho, presionamos el botón y entonces ahí queda encendido Mazinger y se ve espectacular, vamos a traer el otro Mazinger para que vean la diferencia entre uno prendido y uno apagado y yo creo que, yo creo que es posible que este se encienda un poquito más brilloso que el otro, me parece, pero ahí está bueno para que vean la diferencia entre uno, si verdad, como que este está más brillante que aquel, pero para que vean la diferencia entre uno que está encendido y uno que está apagado, déjenme nuevamente prender la luz y hacemos unas cuantas comparaciones, vamos a traer a Mazinger aquí al centro y aquí está nuestro Mazinger con luz con el Soul of Chogoking, la figura de metal para que vean la diferencia en el tamaño, esta figura está un poco, un poquito más pequeña, entonces ahí pueden ver la diferencia y aquí entonces está el modelo de Mazinger Infinity, también para que vean la diferencia en el tamaño, esta figura nuevamente 12 pulgadas, 30 centímetros, es bastante grande y se ve hermosa e impresionante en una, en un display con los otros robots, fantástica la figura, como les dije, nuevamente la figura está disponible en Entertainment Earth, pondré un enlace en la descripción del vídeo, si quieren ordenar la suya, esta figura definitivamente pertenece en todas las colecciones de Mazinger y en todo, en cada colección de los super robots y con eso yo creo que hemos terminado el review de nuestro Mazinger Z de 30 centímetros con luz de la compañía SD Toys, que han pensado ustedes de esta figura, déjenme saber abajo en los comentarios, denme unos thumbs up, suscriban y denle click a la campanita para que les lleguen notificaciones cuando yo haga vídeos nuevos, también ofrezco membresías para el canal, si se quieren hacer miembro se lo agradezco un montón, por favor compartan con sus amigos y los veo en el próximo vídeo.